Algo para llegar hasta allí, pero da lo mismo, voy a llegar igual, porque yo me siento seca, me siento fresca y me siento segura. Yo donde ustedes me ven aquí, yo soy capaz de eliminar las manchas de las picotas, esas que son así como rojitas. Yo lavo tan blanco que más blanco no se puede. Mi pelo brilla y no tiene caspa. No son de mi casa están tan desinfectados, tanto que se puede comer sopas en ellos. Tengo carácter latino y con un poco de pasta me basta y sé lavar sin frotar la ropa que no puede esperar. A veces algún desconocido me regala flores y dos veces a la semana como con Isabel. Cuando me ducho siento mi piel frescor salvaje del Caribe y libero todo el esplendor que hay en mí. Darle la merienda a mis hijos no supone ninguna lucha. Las zapatillas de mis hijos no apestan y los zapatos de mi marido tampoco. Mi entidad financiera me ofrece lo mejor de un banco y lo mejor de una caja. La calidad y la salud son mi razón de ser, por eso busco los mejores precios y los encuentro. Practico el Danone, digo no a las drogas, sé que beber no es vivir y mi lejía limpia tanto que no deja ni huella. Mi dentífrico con su nueva fórmula antisarro retrasa la formación del sarro. Y mi elixir pone en mi boca el frescor que acerca. Leo mucho porque un libro enseña a vivir. Veo televisión porque nos acerca las cosas a nuestro propio comedor. Oigo música porque amansa a las fieras. Y visto como quiero porque por algo soy libre, madura y me siento tan segura de mí misma que a veces hasta yo misma me asusto. Además, cuando tengo algún problema siempre puedo llamar a mi primo el de sumo sol. No estoy loca y sé lo que quiero. Y cuando tengo una duda pregunto. ¿He mencionado ya que a veces los desconocidos me regalan flores? Pues entonces lo tengo todo para ser feliz.